Hola amigos y bienvenido al canal de YouTube de Brujo Huica Pagano. Hoy quería hablaros de la baraja española, su modo de adivinación. No soy experto en ello, al contrario, me estoy iniciando poco a poco. Y me parecía interesante compartir mi aprendizaje con vosotros. Espero que os parezca interesante y por qué no, pues que aprendamos todos juntos. De mano, bueno, ahí pasa Gandalf, el gatito, le gusta estar con nosotros. Bueno, continúo. Quería agradeceros a todos los miembros de ese canal. Llego miembros porque hacemos parte de una gran familia y somos casi 500. Y por eso sigo haciendo vídeos para que os interese y por qué no aprender todos juntos. Entonces, como decía, hoy es un vídeo sobre la baraja española. Me estoy iniciando y me gustaría saber si quisierais aprender conmigo, si os parecen interesantes esos vídeos para seguir haciéndolos, o si no, aprender solo por mi cuenta. Entonces, la baraja española, ¿por qué? Porque es una baraja bastante simple, muy simplificada. Es una baraja que es desprovista de arcanos mayores, no es como el tarot de Marsella u otros tarot que tienen arcanos mayores que hablan de, digamos, más espiritual. La baraja española es como más material, más terrenal. Fue creado en su tiempo por un pueblo de etnia, los gitanos. Me siento muy identificado con ellos porque soy gitanos por parte de madre y por eso quizás empiezo también por la baraja española. Podría haber empezado por la baraja francesa o directamente la del tarot. Pero la baraja española es muy fácil, es más pequeña, menos carta y, como decía, está desprovista de arcanos mayores. Entonces, eso ayuda bastante. La baraja española está compuesta de cuatro palos, los oros, los bastos, las copas y las espadas, perdón. Yo siempre recomiendo, en todo lo que hagáis, es hacer una limpieza de vuestros objetos. Os dejaré un link abajo en la descripción para que veáis cómo se hace una limpieza. A mí me gusta hacer una limpieza por los cuatro elementos. También, siempre que hago algo, siempre tengo presente los cuatro elementos. No es obligatorio, no todo el mundo lo hace, pero yo sí. Tengo el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire, como podéis ver, y el elemento tierra, representado por la sal. Considero que es importante la limpieza y también tener presente esos cuatro elementos que hacen parte de nuestra vida día a día. También aconsejo que la baraja sea nueva para poder hacer una limpieza y que no esté manipulada por malas energías, cualquier cosa. Sabemos que todo lo que tocamos le transmitimos una energía y no todo siempre es una energía buena, mismamente nosotros. Entonces, también podemos hacer una limpieza personal también y espiritual. Pero bueno, aparte de eso, empecemos. Como decía, la baraja española está compuesta de cuatro palos, los oros, los bastos, las copas y las espadas. Desprohibista de arcanos mayores, como podéis ver, está compuesto por el uno, el dos, el ocho, el nueve y la corte, ¿no? La corte que está compuesta de sota, caballo y rey. Los palos, el oro, por ejemplo, representa todo lo que es finanza, dinero, todo lo que es bastante material, todo lo que necesitamos hoy en día, por desgracia, eso representa, como podemos ver, moneda de oro, pues el dinero y las finanzas, sobre todo. Después tenemos el palo de los bastos, que eso representa, digamos, el esfuerzo, el trabajo día a día, no siempre el trabajo, digamos, en plan laboral de nuestra vida, puede ser el trabajo de una relación, el trabajo para conseguir algo, cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, significa sobre todo eso, el trabajo y el esfuerzo, ¿vale? Después tenemos las copas, que eso es más bien sentimientos, sentimientos a nivel de pareja, de familia, de amigos, nos habla, digamos, ya, digamos, en un plan más sentimental y más espiritual también. Bien, entonces eso son las copas. Y después tenemos las espadas, que siempre relacionamos las espadas con un palo malo, porque representa, digamos, los pequeños problemas que podemos tener. No siempre es malo tener problemas, de los problemas aprendemos mucho también. Yo lo veo así, ¿no? No todo el mundo lo ve así, pero yo lo veo así. Yo de mis problemas, de mis dificultades, aprendo cada día. Y como decía uno, caer es permitido y levantarse es obligatorio. Entonces, los problemas ayudan a levantarse y a aprender sobre todo. Entonces, eso, repetimos. Los oros, digamos, serían las finanzas, el dinero, todo lo que es material. Los bastos, el trabajo, plan laboral, el trabajo día a día, el esfuerzo que tenemos que realizar. Las copas serían los sentimientos, la amistad, la familia. Y las espadas serían los pequeños problemías que podemos tener o las dificultades que podemos tener cuando queremos conseguir algo o saber algo. ¿Vale? La baraja española es muy fácil porque nos habla directamente, digamos, de la pregunta que hacemos, nos dice directamente lo que va a pasar, lo que es. ¿Vale? Entonces, digamos, eso es la pequeña introducción del curso de baraja española. Me gustaría saber si quisierais que empezara, que continuara con ello. O lo dejo, para eso, dejarme vuestros likes, espero muchos comentarios. Si cometo algún error y alguien sabe más que yo, que por supuesto habrá mucha gente que me lo indique, porque siempre quiero aprender. Y muchas gracias y nos vemos. Los vídeos los subiré, digamos, cada semana. El próximo vídeo sería, digamos, el significado de cada palo y sobre todo el significado de cada carta, ¿no? Por ejemplo, que el as es el comienzo, etcétera. El rey suele ser un hombre mayor de 35 años. Pero bueno, dejarme bien estudiar también para no cometer errores y espero vuestros comentarios. Muchas gracias. Y bendiciones sobre todo.